¿Por qué me siento desesperado y ansioso? La ansiedad es una respuesta orgánica que se presenta de forma automática ante una situación de amenaza, con el fin de asegurar la huida o la lucha contra el peligro inminente. Todos hemos experimentado esta clase de emoción alguna vez, y suele presentarse ante momentos importantes de la vida, que implican cambios o decisiones de repercusión, como el cambio de un empleo, el matrimonio, así como ante factores estresantes de la agenda. El problema con la ansiedad es que se vive de una forma subjetiva, y lo que para algunos puede ser algo normal, para otros puede implicar un riesgo inminente que les hace sentir ansiosos. En el video de hoy, ¿Por qué me siento desesperado y ansioso? Te presentamos las causas de la ansiedad, sus tipos y síntomas, para que puedas comprender mejor lo que te ocurre, y acudir por ayuda médica. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para mantenerte el día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Por ser una emoción humana, la ansiedad puede manifestarse en cualquier momento en que la persona se siente bajo amenaza o profundo estrés. Pero cuando la sensación de ansiedad se hace prolongada o recurrente, afectando tu estilo de vida e interfiriendo con tus actividades, entonces puede tratarse de un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad es una condición de salud mental, en la cual la persona puede experimentar diferentes síntomas como angustia, obsesiones, pensamientos instrucibles, miedo, pánico, terror, junto a sensaciones físicas, como incremento de la frecuencia cardíaca y la respiración. Cada trastorno de ansiedad es diferente. Según los síntomas y la frecuencia, no hay una edad fija para sufrir un trastorno de ansiedad. Pueden experimentarse desde la infancia, acompañar a lo largo de la vida, o surgir en la edad adulta. Algunos medicamentos también pueden generar estados de ansiedad, ya que pueden afectar la función del sistema nervioso central. Los trastornos de ansiedad pueden tratarse con medicación y psicoterapia. Es la forma más efectiva para el abordaje, ya que si sufres de algún tipo de trastorno de ansiedad, tendrás que aprender a vivir con él, identificar los disparadores y saber cómo actuar ante un brote. Tipos de trastorno de ansiedad. La ansiedad puede mostrar diversas caras y variar de una persona a otra. Según los síntomas, se puede clasificar de la siguiente forma. 1. Trastorno de ansiedad generalizada. Esta es la forma más común de ansiedad. Varía de una persona a otra, pero se caracteriza por mantener una preocupación excesiva por todo. Sentir que todo pone en peligro tu vida o tu estabilidad, lo que hace que la angustia se viva con intensidad cada día. En este caso, la ansiedad puede hacerte indeciso, ya que evalúas todas las opciones posibles para hacer un plan o solucionar un problema. Pero tu pensamiento te indica que cada opción tendrá resultados negativos, por lo que no alcanzas a decidirte. La capacidad para concentrarse también se ve afectada en este tipo de ansiedad, mientras que a nivel físico puedes tener mucha fatiga, dificultad para dormir, tensión muscular, irritabilidad, entre otros. 2. Trastorno de ansiedad social. Este trastorno también es conocido como fobia social. Se presenta como temor o ansiedad ante las situaciones sociales, como fiestas, espacios de trabajo y demás actividades en las que debes tener contacto con otras personas. Esto puede afectar tu vida profundamente, ya que la ansiedad extrema por estos eventos te llama a evitarlos, lo que te puede hacer permanecer en casa largos periodos. 3. Trastorno de pánico. Los ataques de pánico están definidos por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos de la Salud Mental, o DSM, como una oleada abrupta de miedo o malestar intenso, que alcanza su punto máximo en cuestión de minutos. Cuatro o más de un conjunto específico de síntomas físicos acompañan a un ataque de pánico, tales como palpitaciones, sudoración excesiva, disnea y temblores. Los ataques de pánico ocurren tan a menudo como varias veces al día, o tan infrecuentes como unos pocos ataques al año. Una característica distintiva del Trastorno de Pánico es que los ataques ocurren sin previo aviso. A menudo, no existe un desencadenante específico para el ataque de pánico. Puede ocurrir junto con otros trastornos de ansiedad, estado de ánimo psicótico, uso de sustancias e incluso médicos. Los ataques de pánico pueden estar asociados con un aumento de la gravedad de los síntomas de varios trastornos, ideas y comportamientos suicidas, y una respuesta al tratamiento disminuida en pacientes con ansiedad y trastornos mentales concomitantes. En muchos casos, el ataque de pánico se puede confundir con un ataque al corazón, debido a que los síntomas físicos son muy parecidos. Número 4. Fobias. Las fobias también pueden causar ansiedad, un temor irracional a un objeto, animal o situación específica, que te hace sentir en riesgo. Como el miedo a las arañas, algún animal en particular, un objeto como los globos, por ejemplo, o también a situaciones sociales. Número 5. Trastorno de estrés postraumático. Este trastorno se diagnostica cuando se experimentan trastornos de ansiedad luego de un evento traumático, como un accidente de tránsito, una situación violenta, situación de abuso o incluso una cirugía. Por lo general, se puede revivir los momentos estresantes del evento como una especie de flashbacks, ya sean en pesadillas o al confundir eventos actuales con ese evento pasado. Número 6. Trastorno obsesivo compulsivo. Si sufras de pensamientos recurrentes e intrusivos, que además te mueven a tener conductas repetitivas o impulsos, como revisar muchas veces si pasaste el cerrojo de la puerta o mantener organización extrema en todo. Por ejemplo, y esto te genera ansiedad continua, puedes tener un trastorno obsesivo compulsivo. Son muy variados los síntomas y cada persona los puede manifestar de formas variadas, por ello es necesario consultar con un especialista. Número 7. Trastorno de ansiedad por salud. Esta es una variedad de trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza por ansiedad y obsesión con temas de salud personal, como revisar constantemente si tienes síntomas de alguna enfermedad, estar convencido de estar enfermo aun cuando los exámenes médicos indiquen que no. Investigar síntomas de enfermedades para verificar si los tienes. Esto puede llevar a otras causas o complicaciones, como evitar contacto con personas para evitar contagios, o incluso a enfermarse y no buscar ayuda médica real. Número 8. Trastorno dismórfico corporal. En este trastorno puedes experimentar mucha ansiedad por tu condición física, y puedes tener una visión errónea de tus características, como pensar que estás muy obeso o muy delgado, lo que te puede llevar a un problema alimenticio y de salud. Número 9. Ansiedad perinatal. Este se presenta en algunas mujeres gestantes que pueden tener ansiedad antes del parto o incluso durante el año siguiente al mismo. En algunos casos, la ansiedad se puede mezclar con depresión, por lo cual el diagnóstico puede ser variado, mientras que en otros casos no habrá un diagnóstico de ansiedad, aunque la persona experimente cuadros ocasionales. Causas de la ansiedad. Como la ansiedad es una respuesta natural a variados elementos estresantes, sus causas se dividen en dos grupos, los factores de riesgo predisponentes y los factores de riesgo desencadenantes. Veamos. Factores de riesgo predisponentes. Son los que predisponen a la persona a padecer de alguna condición médica como una enfermedad mental en este caso. Estos pueden ser. Número 1. Antecedentes familiares. La genética y el factor hereditario pueden incidir en la predisposición a padecer alguna enfermedad. Si en tu familia cercana hay alguna persona que ya tenga un trastorno de ansiedad o depresión, es más probable que tú o tus hijos puedan ser más propensos a padecerla también. Número 2. Tóxicos en el embarazo. La ingesta de sustancias tóxicas durante el embarazo como drogas, alcohol, metales pesados o incluso fallas nutricionales pueden predisponer al feto e ingestación a desarrollar alguna enfermedad en el futuro, como un trastorno de ansiedad. Número 3. Estilo de crianza. La crianza también incide en la forma como la persona puede experimentar ansiedad en el futuro. Estilos de crianza muy sobreprotectores pueden formar una persona insegura, que se sentirá sumamente desprotegida y ansiosa cuando debe enfrentarse sola a situaciones de la vida diaria. Por su parte, estilos de crianza muy autoritarios, rigurosos o contradictorios, también pueden causar ansiedad en el futuro, así como generar patrones de relaciones nada saludables. Número 4. Creencias. Las creencias religiosas, así como las costumbres de cada cultura, pueden incidir en la aparición de trastornos de ansiedad, especialmente si quien la experimenta siente que no alcanza a cumplir con los estándares impuestos por tal cultura. Número 5. Factores ambientales. Los cambios del clima, las estaciones, la contaminación y la polución pueden generar mayor ansiedad en algunas personas. En la vida actual, la pandemia por SARS-CoV-2 es una causa de incremento de los cuadros o casos de ansiedad, debido a toda la tensión emocional que genera en las personas, la necesidad de protegerse, el querer evitar el contagio y el temor a contraerlo. Factores desencadenantes. Son los factores que hacen aparecer el brote de ansiedad de forma repentina. Suelen estar muy marcados por elevados niveles de estrés. Veamos. Número 1. Sufrir o haber sufrido un trauma. Las experiencias traumáticas pueden generar ansiedad en el momento y también mucho tiempo después de haberse vivido. Situaciones de abuso pasadas pueden retornar a la memoria para causar mucha ansiedad sobre las reacciones con otras personas o al ver cómo otras son agredidas. Estas experiencias traumáticas pueden ser muy diversas, pero se agrupan en abuso físico o emocional, negligencia de un cuidador o un tercero, la muerte de un ser querido, sufrir de bullying o discriminación, entre otras. Número 2. Tu ritmo o estilo de vida actual. Un estilo de vida muy demandante donde el estrés esté a la orden del día, también puede influir en el surgimiento de un brote de ansiedad. Algunos de estos factores pueden ser tener plazos de entrega a cumplir y estar demorado en ellos, cambios constantes en el lugar de trabajo o en el hogar. Un ambiente laboral tóxico o un ambiente familiar cargado de conflictos. Sentirse bajo presión al estudiar o trabajar. Tener que tomar decisiones de peso y que impactan en la vida a futuro, como cambiar de empleo, de residencia, casarse o elegir una carrera para estudiar. Velar por la salud de otra persona, ya sea como padre o cuidador. Tener problemas de insolvencia económica o no tener empleo. Tener problemas con la vivienda o falta de esta. Perder un familiar o ser querido. Preocuparse de forma extrema por el cambio climático o por eventuales desastres naturales. Número 3. Tener problemas de salud física o mental. Estar atravesando una enfermedad como el cáncer o haber recibido un diagnóstico fuerte puede causar ansiedad, puesto que se pierde el control que creemos tener sobre la salud y se presenta un panorama incierto a futuro. Los problemas de salud mental también pueden tener el mismo efecto, puesto que la ansiedad suele desarrollarse junto a ellos. Número 4. Consumir medicación o drogas. Algunas personas pueden tener síntomas de ansiedad como efecto secundario de las medicinas, aunque también el solo hecho de tomarlas puede generar ansiedad por temor al efecto de estas en el organismo. Algunos medicamentos para tratar enfermedades psiquiátricas tienen la ansiedad como efecto secundario. Por su parte, el consumo de drogas o sustancias ilícitas pueden causar ansiedad y otras alteraciones nerviosas, especialmente cuando ya se ha desarrollado el hábito de consumirlas. Número 5. Personalidad. La personalidad también ejerce un papel importante al momento de experimentar la ansiedad. Las personas con una personalidad más tímida e inhibida pueden tener mayor predominio de trastornos de ansiedad. Diagnóstico de la ansiedad. Sentirse ansioso es normal de vez en cuando, especialmente si hay que cumplir con fechas límites o cuando ocurren cambios significativos en la vida. Este tipo de ansiedad no indica que exista un trastorno, pues todos los experimentamos en algún momento. Pero si la ansiedad se torna recurrente y además interfiere con tu estilo de vida, evitando que asistas al trabajo o los eventos sociales, así como limitando tu capacidad de concentración o afectando tu salud con síntomas físicos fuertes, entonces es necesario acudir por ayuda médica, especialmente ante cuadros depresivos y pensamientos suicidas. El diagnóstico de la ansiedad se realiza por parte de un psiquiatra, que es el médico especialista en salud mental. Para ello, se requiere de una evaluación de la condición de salud física para descartar que la ansiedad no sea un síntoma de otra afección, como problemas endócrinos, hormonales u otra enfermedad no diagnosticada. Durante el proceso de evaluación, se te solicitará exámenes de sangre, orina y otras pruebas que pueden incluir el estudio por imágenes del cerebro, entre otros. Tu médico también realizará una serie de preguntas sobre tus antecedentes familiares, tu estilo de vida, indagará si viviste algún evento traumático y realizará preguntas pertinentes a la ansiedad en sí, como desde cuándo comenzó, los problemas que presentas, tus pensamientos, etc. Una vez reunida la información pertinente, tu médico podrá determinar el tipo de trastorno de ansiedad que tienes. Tratamiento de la ansiedad. El abordaje de la ansiedad se realiza por medio de farmacología y psicoterapia. Los medicamentos ayudan a disminuir los síntomas, mientras que la terapia psicológica te ayuda a identificar los factores detonantes y poder trabajar en ellos para disminuir su impacto. Igualmente, con la psicoterapia puedes aprender a controlar la ansiedad, así como tener herramientas de apoyo ante brotes fuertes o repentinos. La terapia cognitiva conductual es la más recomendada en casos de ansiedad. Los medicamentos que se manejan en el tratamiento de la ansiedad corresponden a tres grupos. Los antidepresivos, la buspirona y las benzodiazepinas. Los antidepresivos buscan inhibir la producción y recaptación de algunos neurotransmisores involucrados en los cuadros de ansiedad y depresión como la serotonina y la norepinefrina. Por último, se puede recetar benzodiazepinas por un periodo corto para tratar síntomas de la ansiedad, pero puede generar adicción y en general se indica por corto tiempo y bajo vigilancia. Cambiar el estilo de vida también es importante. No basta con acudir a psicoterapia y tomar medicamentos. Otros factores también ayudan a mejorar el cuadro de ansiedad, y esto tiene que ver con cambios en la forma como llevas tu vida. Veamos. Reduce la presión de la agenda. Si lo que más ansiedad te causa son las citas puntuales y los trabajos demandantes de la oficina, debes aprender a llevar una vida más relajada. Esto no quiere decir que incumplas con tus deberes, sino que disminuyas las cargas que asumes, para así poder trabajar con calma y a un ritmo menos acelerado. Para esto, es importante liberar de tu agenda actividades, asumir menos compromisos y comprometerte más con la calidad de tu trabajo que con la cantidad. Igualmente, puedes delegar funciones en otros tanto a nivel laboral como en tu familia. Haz ejercicios. El entrenamiento físico te ayudará a incrementar la producción de las hormonas de la felicidad, las cuales tienen un impacto positivo en la salud emocional y te ayudan a reducir la ansiedad y el estrés. Solo elige un deporte que te guste y prácticalo de forma diaria. Duerme. Dormir es necesario para regular la producción hormonal, así como de los neurotransmisores, encargados de mantenerte en calma. Por el contrario, el mal dormir o dormir poco se asocia con un alto nivel de estrés que puede provocar más ansiedad. Lo ideal es que puedas tener una noche de sueño profunda de al menos 7 u 8 horas por día y sin interrupciones. Ten una alimentación saludable. El seguimiento de una dieta rica en vegetales, pescados grasos y proteína magra te ayuda a mantener la salud celular y cerebral, lo que incide en una mejor capacidad de manejo de la ansiedad, así como en su reducción. Abandona los hábitos negativos. Beber alcohol o consumir sustancias nocivas como el cigarrillo u otras drogas contribuye al incremento de la ansiedad, por ello es esencial que evites su consumo. Reduce las bebidas estimulantes. Algunas bebidas como el café o las demás bebidas ricas en cafeína pueden ser muy estimulantes y mantenerte alerta por largo tiempo, lo que puede incrementar la ansiedad y predisponerte a brotes repentinos. Lo mejor es reducirlas o evitarlas. Establece un grupo de apoyo. Tus familiares y amigos deben estar informados de tu condición de salud. Es importante que le expliques tu trastorno de ansiedad y la forma como pueden ayudarte en los momentos de brotes, como ante un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. De este modo, no te sentirás solo para superarlo y contarás con una mano amiga que sepa cómo apoyarte en el momento justo. Vivir con ansiedad no es fácil, pero tampoco imposible. Siguiendo el tratamiento adecuado e incorporando mejores hábitos a tu estilo de vida, será más sencillo para ti recuperar tus actividades y gozar de una vida plena. Lo importante es que comienzas por buscar ayuda médica, a partir de allí verás que todo es más sencillo. Si tu médico no identifica un trastorno de ansiedad, pero aún así experimentas episodios eventuales de ansiedad, no dudes en consultar igual con un psicoterapeuta. El abordaje de algunos aspectos de tu vida puede ser la solución. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan… ¿Por qué me siento desesperado y ansioso? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.